Ya estamos de regreso. Vamos a cambiar el tema y qué bueno que existen posibilidades de hablar de otras cosas y no nada más de estos acontecimientos de la política o de la vida pública, etc. Hace unos días, hace unas semanas, en Guanajuato Capital conocimos a Anaís Miranda. La conocimos como invitada en una ceremonia pública cantando el himno nacional. Anaís, ahí te escuchamos por primera vez. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a venir. Nos comentaste, nos comentó tu papá también, que te gustaba mucho cantar y que además quieres ser cantante de ópera. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Yo soy Anaís Miranda, tengo 11 años y pues soy cantante. Nací aquí en León, Guanajuato. Y pues yo estudio en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, en el sexto grado de primaria. Bueno. ¿Desde cuándo cantas, Anaís? ¿Desde cuándo canto? Pues no estoy completamente segura. A mí me comentan que desde muy pequeña realmente no me acuerdo bien, pero ¿desde qué? ¿Y de que ya tienes conciencia de que empezaste un poco más a practicar? Sí, exactamente. ¿Estudias canto además de estudiar la primaria o la secundaria? Primaria todavía, ¿verdad? Primaria. Sí, 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 estudio canto. De hecho, actualmente estoy estudiando en mi casa, pero antes estuve en algunas escuelas. Estuve en el Instituto Cultural de León. Sí, hay en cinco, todo lo que quieras, todo se puede decir. Ok, estuve en el Instituto Cultural de León, gracias, en donde me empezaron a enseñar lo que es el canto, pero de una manera más orientada, y lo que es el solfeo. También me familiaricé con lo que es la musicalización, como es la flauta dulce. Y después fui a una escuela que se llama CECAP, por sus siglas, y el nombre es Centro de Capacitación Artística del Bajío. ¿Esa está aquí en León también? También está en León. ¿Qué te dicen tus maestros? ¿Que puedes, que eres una, que tienes muchas facultades para cantar, te lo dicen tus maestros? Pues una que otra vez sí, de primaria. Porque bueno, actualmente, como le comenté anteriormente, yo estoy estudiando en mi casa, pero antes de que pasara eso, también fui a unos coros muy famosos aquí en León. Se llaman los Coros del Valle de Señora, están cerca del expiatorio. ¿No has participado, por ejemplo, en el Teatro del Bicentenario, en alguna producción? Porque hay coros de niños también, ¿no? Sí, en esos coros justamente participé, en los grupos de los avanzados, porque ahí es donde me aceptaron cuando me hicieron la audición. Y sí he participado en algunos eventos sacros de los coros. ¿Qué tipo de música es la que te gusta cantar a ti? Pues me gusta de todo tipo, la verdad. Es muy bonita y diversa la música. Pero me gusta especialmente lo que es la técnica del belcanto, que es un estilo operístico. Así es. Y pues me gusta porque... ¿Algún maestro te orientó? No, no te preocupes. O tú sola empezaste a descubrir el belcanto. ¿Escuchabas discos? ¿Qué hacías? Pues de hecho, empecé, por así decirlo, me empezó a llamar la atención desde la música clásica, que es más la instrumentación. Y después fui viendo óperas y me empezaron a llamar mucho la atención. ¿Te aprendiste algunas áreas? ¿Algunas? ¿Perdón? Áreas de música del belcanto. Sí, las canciones de la ópera, sí. Pues tengo una que sí la he practicado bastante. Me enseñaron esa canción en la primera escuela que le comenté, en el Instituto Cultural de León. ¿Cuál es esta canción? Se llama Santa Lucía. Bueno, Santa Lucía, porque es en italiano. ¿La podemos escuchar? Claro. Sí. ¿Quieres cantar parada? Como tú quieres. Parada. Parada, mejor. Muy bien. Zulma de luchica, el astro da leyendo, plachi de londa, prospero al vento. Zulma de luchica, el astro da leyendo, plachi de londa, prospero al vento. Zulma de luchica, el astro da leyendo, plachi de londa, prospero al vento. O beso ridere, boli el creyente, boli el creyente. O dolce napoli, o sol beato. O beso ridere, boli el creyente. Tú, tú eres el imperio, en armonía. O Santa Lucía, Santa Lucía. Tú eres el imperio de la armonía Oh, Santa Lucia Santa Lucia Muy bien, muy bien, qué bonito No, 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 precioso, de veras Gracias ¿Qué te dicen tus maestros cuando cantas esto? Pues, bueno, decían porque actualmente, pues, le comento que mi papá es quien me está guiando en este mundo de la música ¿También es músico él? ¿O le gusta la música? Le gusta la música, bastante Pero vas a tener que, pues, estudiar mucho, seguir estudiando mucho, ¿no? Claro, siempre se puede aprender algo nuevo y también debo de seguirme orientando como un poco más profesional Bueno, estás muy chica, habrá tiempo para eso, pero yo creo que hay que dedicarse mucho a estudiar, ¿no? Hay muy buenas escuelas de música en Guanajuato y en México en general Grandes tenores han salido de aquí y sopranos también, ¿no? ¿Qué piensas hacer con estas facultades que tienes de cantar? ¿Te quieres dedicar profesionalmente a cantar? Sí, de hecho quiero dedicarme profesionalmente a cantar y estoy explorando varios géneros Tanto regional mexicana como también lo que es la ópera Y yo quiero empezar a adentrarme un poco más, un poco más al mundo de la ópera Porque de verdad me gusta mucho, es apasionante ¿Qué ópera te gusta? ¿Qué obras escuchas? Pues bueno, no recuerdo muy bien los nombres de cada una Porque cada ópera se supone que tiene un gran conjunto de canciones Sí, así es, así es, un gran ciclo de música Pero sí recuerdo los nombres de alguna de las canciones como lo es El Barbero de Sevilla Muy bien O también, pues, La Reina de la Noche, La Flauta Mágica La Flauta Mágica, Mozart, sí, muy bien ¿Y sabes algo de eso? ¿De Mozart? No, todavía no Pues, es que sí he escuchado la canción, pero realmente no me la sé Hay que practicarlo mucho Sí ¿Qué otra cosa nos puedes cantar antes de terminar? Pues, saliendo un poco del tema de la ópera ¿Puedo interpretar una regional mexicana? Por favor, sí, 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 adelante, lo que tú quieras, lo que te guste a ti Bueno, bueno ¿Cuál sería? ¿Vera Cruz? Adelante De Agustín Lara Que es un bolero Un bolero, sí, bolero Y además me gusta mucho a mi Agustín Lara, adelante por favor Sí, es un gran maestro Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de pirata Yo he nacido rumbo al hoja, el ocho trovador de venas Y me fui Lejos de Veracruz 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 Rinconcito donde hacen sus nidos Las olas del mar Veracruz Veracruz Pedacito de patria que sabe sufrir y cantar Veracruz Son tus noches Son tus noches Diluvio de estrellas Palmer y mujer Ay, mi Veracruz Vive en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Muchas gracias, señor Pues tienes que decidirte Muy pronto a estudiar Y a seguir con esta carrera Yo creo que tienes muchísimas, muchísimas facultades Qué orgullo que seas además, Leonesa Muchísimas gracias ¿Qué más nos puedes decir? ¿Qué le dices al público antes de despedirte? Pues bueno Les doy un mensaje sobre la música La música es fascinante Y creo que es algo Algo un poco Malo y terrible Que califiquen a la ópera Y a la música en general Como aburrida Porque realmente no lo es Es muy apasionante Yo creo que en León Ha ido creciendo público de ópera Es importante ¿Ha sido las funciones que ha habido aquí en León? No, realmente no he tenido la oportunidad Pero si llega el momento Quiero ir a esas funciones Quiero ir a ver Quiero ir a ver esos espectáculos Seguro es maravilloso Así es Así es Bueno, ya le iremos a tu papá Cuando sepamos de algo Para que puedas asistir Muchísimas gracias Gracias a ustedes Anaís Miranda Pues con grandes facultades para cantar Y bueno Formándose con una gran vocación Para seguir esta carrera Y bueno Pues cantando a capella Que es complicadísimo ¿No? ¿Tienes? ¿Lees música? Pues Todavía no ¿Sí? Realmente Creo que es un poco vergonzoso Pero he estado perdiendo un poco la práctica Realmente Con esto del solfeo No he tenido mucho la oportunidad de seguir practicando Pero puedes hacerlo Pero puedo hacerlo Sí, estás muy pequeña Realmente Gracias Creo que con el tiempo Sí se puede tener la oportunidad Muy bien El tiempo es oro Sí Sí, tienes mucho por delante Bueno, gracias Mucho éxito Mucha suerte Y gracias por aceptar esta invitación A venir a platicar Muchísimas gracias por invitarme Bueno Yo regreso Voy a otros temas En un momento aquí Continuamos